¿Qué es el sistema de la bolsa de Bogotá? Es un plástico, un plástico que nos sirve para proteger las bíceas, los órganos del abdomen cuando no podemos cerrar la cavidad. Lo ponemos sobre ellas para protegerlas, repito, pero igualmente hay otra bolsa que yo utilizo suelta, debajo de esta que empezamos a utilizar en el año 84. Después de haber vivido una década con esta técnica y que no es exenta de complicaciones, sobre todo las grandes hernias que se pueden presentar si nosotros no resolvemos rápidamente eso, empecé a dejar una bolsa grande, plástica igualmente, sobre los intestinos por debajo de la pared que evita que los intestinos se adhieran a la pared abdominal y esto nos facilita cerrar posteriormente la cavidad. Entonces básicamente se utiliza como un elemento de protección de las vísceras y de contención de la cavidad abdominal.